Hoy Josefina Vázquez Mota tiene actividad, bueno los tres aspirantes del PAN a la presidencia estarán en la sede nacional del partido para registrarse como precandidatos. Quién sabe si alguno de los tres decline, pero pues no, no se les ve. No están montados en su macho. Pero como el PAN está durmiendo la noche de los justos, Josefina, la única aspirante mujer a la presidencia, decidió registrar su precandidatura hoy, pero que será a las 19 horas por asuntos así de horóscopo y no es que. ¿Cómo? Bueno, pues hay gente que yo le tengo afecto al seis. ¿A quién? Y no quiere decir eso que sea esotérico. Al seis de bastos. Al seis, al seis. Yo jugaba básquetbol en los interescolares con el 666. Ay, no sé, no sé, no sé. Todavía el 69, pero 666. No, el 69 es otra cosa. Es 6 y 6, ¿no? No. Sería 66. Por eso, pero para un lado y para el otro, basquetbolista. Joséfina llegará hasta el auditorio Manuel Gómez Morín para buscar, ah, irá Carlos Orbañanos también que la apoya y busca ser designado candidato a la jefatura de gobierno. Bueno, voy a registrarme primero con la gratitud con que los panistas han permitido encabezar prácticamente las encuestas. Pues sí, fíjate que va arriba. Por cierto, en sus declaraciones dice, Josefina Vázquez Mota, mis rivales son Andrés Manuel y Enrique. Y sí es cierto, porque fíjate, tú crees que un perredista vote por una panista, ni tampoco los panistas van a votar por un perredista. Entonces ellos no se van a pelear los votos, Andrés Manuel y Josefina, ¿no? Pero sí se los van a rascar a Enrique Peña Nieto. Claro. Así que, quién sabe cómo esté la cosa, eh, ojalá que se dé una sorpresa y Enrique, que la tiene tan segura, sufra por lo menos un empate técnico, hombre. Sí, ya no digamos superarlo, pero un empate técnico y eso sería bueno. Ay, no, Héctor, otra vez voto por voto, casilla por casilla. No, 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 para eso, voto por voto y casilla por casilla era inútil. Es inútil, porque para eso hay representantes en todas las casillas y un tribunal y un modo ahora electrónico de conocer, ¿no? Sí. Resultados de salida y todo lo que tú quieras. No, no, ya está muy complicado. Fue una estrategia para ganar tiempo. Sí, fue un grito como chachalaca nomás. Sí. Pues a ver, ¿cómo le va? Nosotros señalamos aquí desde el principio que ojalá que fuera ella por ser mujer y aunque ya otras mujeres han competido por el sitio, pues no, no tenían... Ninguna perspectiva de ganar. Ni la menor esperanza. Pero esta sí. Sí. Por eso precisamente. Porque mira, el priismo se desprestigió mucho con Moreira. Y cayó la popularidad del priismo con el ridículo de la feria del libro. Ha sido muy desgastante. Mucho, mucho. Porque cómo tú como ciudadano que ves las cosas, ¿no? Que no te decides por ningún partido, pero lo vas a emitir. Vas a apoyar a alguien que primero llamó a un tranza para que dirigiera todas las acciones. Y luego, ese que está hueco, que está vacío, que lo único que tiene es imagen. Bueno, digo, muchos pensarán eso y otros están aferrados a que el PRI vuelva y otros están aferrados a que el PRD sea el ganador. Pero el PAN ha hecho papel medianamente pasadero. Tampoco ha tenido una acción que beneficie a todos los mexicanos. Muy triste y pues intermedio, vamos a llamarlo, por no decirle mediocre, en cuanto a todos los resultados en todas las esferas. Educación, seguridad, inversión, productividad, trabajo, todo. Salud, todo, 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 todo ha sido mediocre. Yo no digo que no ha avanzado, pero no cumplió con las expectativas y mucho menos con las promesas. En cambio, doña Josefina, que creo que es una honrosa excepción de este partido, no solo sabe leer y escribir. Ya escribió un libro o dos, sí, con asesoría, con lo que sea, pero sabe escribir y tiene buena ortografía. Para escribir dos libros necesitas cuando menos haber tenido una buena primaria. Y lógicamente eso, pues, la proyecta como una persona mesurada y con un poquito más de nivel educativo. Además, está limpiecita de todas las acusaciones que se hacen de los otros. Sí, manos. Y además ha hecho crítica, real autocrítica, ya que es panismo, pero sí la ha hecho, ¿no? No ha estado nada más aplaudiendo lo que hizo el régimen. Y otra cuestión, formando parte de este régimen, de esta administración, se sale totalmente de la norma, reta a la autoridad y se va por la libre en cuanto a la decisión que pudiera tomar el señor presidente Calderón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!